Cuenca, Toledo y Guadalajara estarán unidas de nuevo por el servicio de autobús ciudad directo que será restablecido el próximo 2 de noviembre y pasará a ser diario. Vamos a recuperar el servicio, algunos se sorprenderán de ustedes, el servicio de conexión directa por autobús entre Cuenca y Toledo. Digo que se sorprenderán porque pensarán que existe, ¿no? Pues existe una vez a la semana o dos y lo que vamos a hacer es el servicio diario. A partir del día 2 volverá a recuperarse la conexión diaria por autobús público directo Cuenca, Toledo, Guadalajara, Toledo, en ambos sitios. Paje ha manifestado que medidas como esta tienen como objetivo avanzar en la igualdad entre territorios y eso se verá plasmado en una nueva ley que garantizará el acceso a servicios básicos como las telecomunicaciones. Está evolucionando tan deprisa el problema de las comunicaciones que terminará siendo, nosotros lo queremos reconocer en esta ley, un derecho, el derecho al acceso a las telecomunicaciones. Probablemente sea de las primeras veces que se establezca este criterio. Para garantizar la igualdad en la prestación de servicios como la sanidad y educación, Paje ha planteado que la financiación autonómica debe ser el garante de la cohesión territorial en España y plantea ese debate al gobierno de Rajoy. Si estamos de acuerdo que el 80 al 90% realmente del gasto importante de una autonomía está en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, la pregunta para abordar el debate financiero con el Estado tendría que ser la siguiente. ¿Cuánto le costaría al Estado prestar esos servicios de manera equiparable, es decir, justa? Es decir, como aquí queremos que se aplique territorialmente. Los servicios públicos esenciales suponen cerca del 80% del gasto de una autonomía y el presidente regional ha destacado que el Estado debe plantearse prestar dichos servicios de forma equiparable y justa.